Muy bien amigos, continuamos dibujando con más de magia espadas, sí, cartones, estoy haciendo muchos cartones, ahora voy a enseñar a la hermana, la hermana de este personaje de magia espadas, en una hoja de grueso, ustedes se ven en cuenta. Más y memoria espadas, hoy vamos a ver qué tal de sonar, pero no. Bueno, mis amigos van a checar muy bien, con una nueva Maxi Sparrow, que va este personaje. Servicios heroicos en acción, los guerreros que son, los dos hermanos en misión, es lo que hace mejor, equipo especial que hay que dominar, siempre buscarán una aventura más. Con sus magias, espadas, magias, espadas, y por acá. Con sus magias, espadas, es lo que hace mejor, equipo especial, los guerreros que son, los dos hermanos en misión. Con sus magias, espadas, es lo que hace mejor, equipo especial que hay que dominar, siempre buscarán una aventura más. Con sus magias, espadas, magias, espadas. Con sus magias, espadas, magias, espadas, magias, espadas. Con sus magias, espadas, es lo que hace mejor, equipo especial que hay que dominar, siempre buscarán una aventura más. Con sus magias, espadas, es lo que hace mejor, equipo especial que hay que dominar, siempre buscarán una aventura más. Con sus magias, espadas, magias, espadas, magias, espadas. Muy bien, me los retoques nada más y listo. Ok. Muy bien. La magia espada. Yes. Espadas. Su hermano y ella. ¿Qué tal amigos? Perfecto. Me pareció un buen dibujo. Qué bueno que lo estoy compartiendo con todos ustedes. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Muy bien. Espada. Wow, con espada. Con la magia espada subliminal. Ya saben por qué razón, ¿no? Vale. Nos vemos en la siguiente amigos. El dibujo de ellos. Pa.